Me acostumbré a vivir con el vacío que has dejado Con tu gracia rosado y tu foto en la pared Todo va muy bien desde el día en que te has marchado Aunque no lo niego, te pienso alguna que otra vez Cada despertar, el carro duerme a mi lado Ese lugar sagrado que era tuyo en mi colchón Y esta habitación es un parque de recuerdos Es la lluvia en pleno invierno donde falta el calor Y mientras charlo con la ingrata soledad Te pregunto si quizás tú piensas un poquito en mí Pues vente a decir que todo iba muy bien La verdad es que me duele vivir sin el roce de tu piel Cariño mío, ¿qué será hoy de tu vida? ¿Dónde andarás? ¿Quién te cuida? ¿Quién te abriga? Y en tanto yo vivo muriendo en el silencio Imaginando que tal vez pueda volverte a ver Para decirte que te amo, que te extraño Y para hacerte recordar En mi puerta estar abierta Por si piensas regresar Por si piensas regresar Gracias. 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 Gracias.